Hola que tal amigos hoy vamos a conectar un led directamente a la corriente con resistencia bueno antes de que comencemos si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la caparita para no perderte ningún vídeo comenzamos bueno lo primero hay que calcular la resistencia aquí yo tengo ya el diagrama tengo ley de ohm y vamos a calcularlo la fórmula sería resistencia es igual a voltaje de entrada menos voltaje de led sobre la intensidad de led tenemos que la entrada son 127 volts y el led trabaja a 1.7 volts y consume 10 miliamperios son 127 menos 1.7 de led entre punto 0 10 que son los 10 miliamperios nos da un total de 12 12.530 que es igual a 12.5 cas yo voy a utilizar una de 10 cas porque yo trabajo con un inversor que no no me llega a los 127 solamente a 110 115 utilizar una de 110 vamos a hacer otro ejemplo en este ejemplo tenemos 5 volts en la entrada el mismo led entonces tenemos que 5 volts menos 1.7 entre 0.0 10 nos da un total de 330 ohmios que sería la resistencia de 330 ohmios bueno aquí ya tenemos el led quiero tenemos soldado con la resistencia en serie vamos a probarlo vamos a conectarlo directamente a la luz está conectado y vamos a prenderlo prende perfectamente te gustó el vídeo no olvides compartirlo espero tus comentarios vídeos darle like y activen la campanita hasta la próxima